Compatriotas, buenas noches. Primero que todo quisiera decir que yo creo que el voto es una cosa personal, autónoma y de conciencia. Yo les voy a contar cuál va a ser el mío porque me toca aclararlo ya que están haciendo campañas y montajes diciendo que yo apoyo el no. Cosa que me parece juego sucio y un acto de cobardía, pero bueno, bajémosle al tono y digamos que simplemente para que quede claro, mi intención de voto es la siguiente, votaré por el sí. Sí, claro, ese es mi voto, usted verá cuál es el suyo, vote por el sí o vote por el no, pero vote, yo no estoy haciendo esto para hacerle campaña a nadie. Sí me gustaría decirle a la gente joven, interésense, lean los acuerdos, lean un poco de historia, miren a ver cómo fue el proceso de paz con el M-19, cómo fue la entrega de armas de los paramilitares en el gobierno de Uribe, cómo fue el Caguán de Pastrana, que creo que ahí sí se le entregó el país a las FARC, por qué llevamos 50 años de guerra y cómo llegamos a este punto. Lean un poquito, interésense para que tengan herramientas para tomar un voto a conciencia, pero voten, que no tomen la decisión estos viejos cacrecos, tómenla ustedes jóvenes que son los que van a heredar este país. Voten sí o voten no, pero hagan la conciencia y sobre todo voten, que sea una decisión democrática. Yo votaré por el sí y con esto no es que esté convencido de que es que ya vamos a encontrar la paz. No, la paz se va a demorar hasta que el ELN o se rinda o se siente a negociar o se desarme o hasta que se acaben las BACRIM con todo ese poder militar que tienen y de paso el narcotráfico que alimenta esta guerra y la corrupción que es la que produce toda esta enfermedad social que nos ha traído a este punto y eso quién sabe cuándo será, pero por lo menos es un primer paso y cualquier esfuerzo que disminuya el derramamiento de sangre y que impida que más jóvenes sigan siendo mutilados, asincinados o muertos por cualquiera de los bandos por culpa de las ideas de otros, a mí me parece que uno tiene que apostar. Yo votaré por el sí y no porque apoye el gobierno de Santos. No, señor, yo estoy en muchas cosas, pero muchas, en desacuerdo con el gobierno de Santos. Es más, creo que en lo que tiene que ver con política laboral, impuestos, educación, salud, política agropecuaria, es casi tan malo como Uribe, es la continuidad de Uribe. Es más, Santos y Uribe son simplemente dos personajes que representan el mismo sistema que ha hecho que durante años en Colombia los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. El que crea que estos dos son diferentes, muy genu. Es más, durante los periodos de estos dos señores, la brecha social en Colombia se ha abierto aún más. No le creo a Santos, no le creo a Uribe, pero le creo a un tipo honesto como el profesor Mox. Votaré por el sí y creo que el hecho de que las FARC se hayan sentado a negociar es un triunfo de las Fuerzas Armadas. Pero no por eso desconozco que los pecados y los crímenes de guerra en Colombia no son solo culpa de los paramilitares y la guerrilla, sino también del Estado. Así que todos debemos reflexionar alrededor de esto si queremos tener una paz verdadera. Votaré por el sí. Esa es mi intención de voto y eso es lo que voy a hacer. El sí, yo lo estoy patrocinando el no. Pero insisto, ese es mi voto. Usted verá cuál es el suyo. Vote, pero vote a conciencia. Vote sí o vote no, pero vote. Que esto sea una decisión democrática. Por favor, por favor, que esto no vaya a ser un triunfo de la maquinaria del uno ni de las mentiras, el miedo y la prensa negra y las calumnias del otro. Que sea un triunfo de lo que piensen a conciencia los colombianos. Vote sí o vote no, pero vote. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!